Esa es la entrada o la puerta de la ciudadela de lo que era antes la ciudad amurallada de Montevideo. Tal vez ustedes no lo saben, pero es que en esta parte del mundo, lo que es ahora Uruguay, era un territorio discutido, peleado entre portugueses y españoles. Entonces las ciudades eran amuralladas antes, para no dejarse conquistar entre unos y otros. Entonces la ciudadela de Montevideo, que he puesto Montevideo, es, bueno, hay varias versiones, pero la versión más estándar es que significa veo un monte, porque aquí todo es planicia y hay un monte, hay un monte aquí cerca, una meseta. Lejos de aquí, o mejor dicho, muy cerca de aquí está lo que a mí me fascina, la Plaza de la Diversidad. Lejos de aquí, o mejor dicho, muy cerca de aquí. O dale pausa si quiere. Sigamos. Me encanta el uso de los triángulos en referencia histórica a que en los tiempos del Tercer Reich, a las personas LGBT en Alemania, se les marcaba con el triángulo rosa. Y como una manera reivindicativa, muchos monumentos LGBT alrededor del mundo, a nivel global, utilizan el triángulo como el monumento de Amsterdam. Y ahora está este diseño de triángulos que representan. Si se fijan, hay muchos triángulos. Mi casa está viva, mi casa está viva. Ahí anda una chiquitina editando. Usted sabe que mis videos son vivenciales. Salen tal cual, salen. Y creo que está por demás decir en este video que en Montevideo. Es una ciudad totalmente pro, ultra, LGBT. Vaya, así se ve mucho mejor lo que les quería mostrar. En todos los postes. Y por supuesto que sí, va a venir a Uruguay y va a probar sus vinos. Y sobre todo el famoso cepa de ellos, el Tanat. Esta feria de vinos en la que estoy he probado. El que más me ha gustado es este, que es un Tanat Reserva de Alquimia. Está, pero, espectacular. Así que, bueno, espero que les guste el video. Salud. Gracias. Esta es un lugar donde usted, aprovecha. No estaba, viste como, no, el farol, este barro, pero seguían, en el antiguo Egipto lo seguían haciendo las mujeres, la verdad, así. A ver qué les parecía a la gente lo que iba haciendo, qué perspectiva tenía o qué les gustaría también tener en las manos cuando sale a un bar y toma, gracias a todos. Y bueno, nada, di también con, de la mano esto, di con Luna y Razal, que, sí, y bueno, la idea en realidad, este, base, o sea, el personaje ya estaba, más o menos, con los lentes, y me dice, ya que tenés alguien con los lentes recopados, por qué no es una persona no vidente, y bueno, fue un poco ahí que empezó toda esta búsqueda de poder hacer una referencia a una persona no vidente, y bueno, y la cerveza está, no se ve acá, pero tiene como braille, tiene artes de braille. Y la verdad es que en Monterrey hay que visitarla porque, caminarla porque realmente sorprende con su arquitectura. Y por supuesto en esta plaza principal está la estatua de Artigas, el prócer de esta parte del mundo. El Teatro Solís, el mejor lugar de la ópera del mundo. Por cierto, justo al lado está el edificio de la Presidencia, creo que es el edificio presidencial más moderno que he visto en mi vida. Y bueno, el Teatro Solís, aquí está, que por cierto, un dato curioso es el hecho de que se lucita en qué pose del inicio incipiente se encendía para avisar al pueblo de que había obra de teatro esa noche, o un recital. Antes que sigamos, capta la belleza del lugar. Sí, y también la característica que tiene en particular el Solís es que es un teatro que estaba en actividad casi permanente, que hay muchos teatros de Latinoamérica que de repente sí son más antiguos, pero estuvieron durante mucho tiempo cerrados, o que han tenido cambios muy importantes en la estructura de la sala. En este caso se ha mantenido bastante similar a lo original. Vamos a hacer así. Gracias. 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 Gracias.